1 3 5 6 6 7 8 9 10 12 13 14 15 15 empezamos en el acorde de D mas lento continuamos a 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 ¡Gracias! ¡Gracias! Lo último cerrando Y este fue el tutorial de la canción Cielo Azul, cielo nublado algo que reviviera el grupo pesado en acordeón de sol No se olviden suscribirse a mi canal en la parte superior derecha de su pantalla Gracias, hasta luego